Música Que tal traders sean todos bienvenidos a SMT El día de hoy vamos a hablar acerca de los bloques de pedidos institucionales Un poquito más a profundidad acerca de la secuencia Cómo se forman los bloques de pedidos y cómo podemos aprovechar uno a uno Esa formación para aprovechar compras o ventas Hablemos acerca de la secuencia o la construcción de un bloque de pedidos institucional en el Price Action Bien, hablemos aquí acerca de los bloques de pedidos Aquí tenemos los bloques de pedidos alcistas y bloques de pedidos bajistas En este caso vamos a hacer un ejemplo de una secuencia de una zona de bloques de pedidos ¿Cómo empieza? Esto empieza por fases Hablemos de la fase número 1 Específicamente tenemos la formación del bloque de pedidos Imaginemos que esto es una vela, supongamos de H1 Una vela de un bloque de orden, venimos de un movimiento alcista Una construcción de un swing ¿Ok? Un movimiento de una pata alcista Un movimiento tendencial Y cuando formamos el swing high O la parte alta de la estructura Cuando el mercado se empieza a dar la vuelta Bien sea a un retroceso o formando un pullback O hay un giro de tendencia Nosotros vamos a ver la formación de un bloque de pedidos Esta zona de bloque de pedidos de la primera fase Se hace de la siguiente manera Validación Tenemos la zona de validación En el segundo paso, en el segundo punto Vemos que ya tenemos la validación Pero esta velas envolventes bajistas O velas elefante o engulfing candle Que son hacia abajo en forma de ventas El precio deja un estrecho o una separación Esa separación básicamente es una brecha de valor razonable que hay acá Este espacio que está dejando el precio ¿Ok? Esto es un imbalance ¿Ok? Una brecha de valor razonable que la vamos a conocer Este concepto como tal lo vamos a conocer más adelante Cómo funcionan, cómo se forman Y cuál es la ingeniería de precios que existe dentro de ese hueco o espacio Del volumen de esta vela Entonces, cuando tenemos eso, eso es una pista Porque posteriormente a eso tenemos una continuación bajista Nos está dejando el precio una huella institucional Como una brecha de valor razonable Y ya tenemos identificado que esto es un bloque de alta probabilidad En el número 3, ya cuando el precio está haciendo su pullback o retroceso Él está generando sell stops o stop loss de personas que empezaron a comprar este impulso El sista ¿Ok? Supongamos que aquí, aquí y aquí se incorporaron compras Personas que están comprando ¿Ok? Básicamente esas personas van a colocar sus stop loss por aquí, por acá y por acá ¿Ok? Y niveles de sell stops ¿Ok? Que si el precio baja, ellos van a querer activar órdenes acá Entonces el mercado detrás de un vidrio, por así decirlo Está viendo cuáles son las órdenes que se están acumulando en el mercado Tenemos que identificar que esta vela ya ha inyectado el bloque O sea, tapó por alguna manera, por alguna razón Tapó la ineficiencia que existía en el espacio que ya hemos descrito anteriormente Que es este, como imbalance ¿Ok? Entonces el precio ya reequilibra esa zona Ya la repintó o la tapó, como la quieras llamar Con esta parte de esta vela Y ya hubo una capitalización Posteriormente en el punto 4 Vamos a ver que tenemos la capitalización confirmada El precio hace rechazo allí en esa zona O sea, quiere decir que ese bloque de pedidos es totalmente fuerte Es una zona de resistencia institucional Y nos sirve para proyectar desde ese punto una venta Yo voy a trazar un Fibonacci entre el máximo y el mínimo Y posteriormente me va a dar una oportunidad de poder ejecutar una venta Si tengo este mínimo y este máximo, aproximadamente este es el 50% El precio se contrae por encima del 50% Que es totalmente vendible ¿Ok? Esto puede tener reacciones o confluencias en el 61.8, 75, 79% Más adelante hablaremos de cómo puedes configurar el Fibonacci en zonas clave O zonas medidas que te pueden dar confluencias para tomar decisiones operativas Entonces tenemos esta capitalización En la siguiente bela tenemos una confirmación El precio hace una magia alcista en la creación del Power of Tree Del, digamos, el patrón AMD Acumulación Manipulación Y luego el precio distribuye Cuando el precio está distribuyendo en este dealing range O en este rango Por así llamarlo Entre este máximo y el mínimo que está por formarse Tú tienes mucha oportunidad de operar Inclusive del rango anterior Si tú tienes identificado este máximo y este mínimo Supongamos que no entraste aquí Pero el precio primero abre, sube Y cuando el precio va bajando Tú puedes tener la oportunidad de incorporarte en cualquiera de estos puntos en venta Obviamente vas a poner el stop confirmado Por encima del bloque de orden Que te ayudó a impulsar una venta O en el máximo anterior Mi recomendación siempre es que lo coloques por encima del bloque Por mayor seguridad Entonces en este movimiento bajista Tus objetivos van a ser evidentemente Los mínimos o self stops recién creados Cuando el precio vaya bajando Va a traspasar esa zona de liquidez Tratando de capturar todos esos stop loss Y si tú esto lo ves en una temporalidad inferior Te aseguro que aquí vas a ver una perfecta trend line ¿Ok? O quizás vas a ver como una especie de canal ¿Ok? Entonces posiblemente esa trend line va a ser rota Y desde el punto de vista retail ¿Ok? Eso te va a servir como confluencia Porque sabes que esas trend lines por lo general El precio manipula y busca romper esas líneas de tendencia Ahora tenemos dos escenarios Escenarios de bloque validado Como te había mostrado anteriormente Tienes el primer escenario Que es el escenario de capitalización inmediata Tienes un bloque El bloque se valida Y posteriormente la siguiente vela lo capitaliza de forma inmediata Ya esto es un bloque validado Y es una oportunidad para incorporarte en esta zona Para poder vender Tomar en consideración el dealing range anterior Bien sea que esto sea una gráfica de H4 Imagínate una vela de H4 O puede ser una vela diaria ¿Ok? Tú puedes utilizar ese rango de precio Para poder operar en zonas probables Ahora Si tienes este otro ejemplo Número 2 Que el precio no sube Sin capitalizar Ha dejado un imbalanza O brecha de valor razonable Que en el futuro Te va a servir como magneto de precio Para que venga a repintar Capitalizar O reequilibrar esa zona Aquí tenemos un ejemplo Número 1 De una gráfica mensual Supongamos que esto es una vela de un mes En este caso Estamos viendo una vela mensual Supongamos hipotéticamente que es enero Febrero baja Valida Y entonces En marzo El precio una vez hace el open Tú vas a poder dentro de esta zona Buscar oportunidades de venta Cuando el precio esté capitalizando el bloque Y sepas que el sesgo Continúa siendo bajista Porque posiblemente Tiene que venir a reequilibrar Capitalizar O tomar liquidez en la parte inferior Tú vas a aprovechar esta subida Para que cuando el precio llegue más o menos a esta zona Tú vas a poder incorporarte en ese bloque Si lo ves desde una perspectiva En un gráfico semanal Esta misma gráfica Bajándome La temporalidad menor Se puede ver algo así Tenemos una secuencia de velas semanales Serían cuatro velas semanales Corresponde un mes Uno, dos, tres, cuatro Esta es la primera vela Un, dos, tres, cuatro Esta sería la segunda vela Un, dos, tres, cuatro Sería la tercera vela O sea que Si tú estás en el mes de marzo Fíjate que aquí el precio Sube A reequilibrar Rebalancear La brecha de valor razonable Y tienes el apoyo De un bloque de pedido Un bloque de orden Esto es un bloque de orden validado Que el precio no descansa Fíjate que acá piensas De que el precio se está yendo a la baja Se está yendo sin ti Pero en esta semana en particular Primero lo que hace Es subir Hasta allá arriba Inyecta El bloque de orden Lo capitaliza Y posteriormente El precio Se desvanece ¿Cuáles son los objetivos? Buscando los mínimos De las semanas anteriores Si te bajas esto A una gráfica de H4 Lo vas a poder leer De una manera Más efectiva Más efectiva Porque vas a encontrar Este tipo de espacios O huecos Que son pistas Que quizás Acá no ves Pero cuando tú te bajas De temporalidad En esta zona Puedes filtrar De manera más Exacta Donde están esos huecos O esas brechas De valor razonable En el precio Que te van a ti Ayudar A buscar niveles En confluencia De un Fibonacci Ver los bloques Ver las brechas De valor razonable Y utilizar las matrices No te preocupes Si hay cosas Que todavía no entiendes Hay mucho material Y mucho contenido Que vamos a ir subiendo Muchas clases Van a empezar a engranar Y empezar a hacer click Cada una de ellas Aquí tenemos El segundo ejemplo Brechas sin capitalizar O imbalance Mira como el precio Dejo ese espacio Pero en un futuro Yo sé Que este espacio De imbalance Va a ser capitalizado Reequilibrado O tapado En su totalidad Entonces Esas huellas Que van dejando Los institucionales En la gráfica De semanal Me paso una gráfica Semanal Yo voy a encontrar Muchas zonas Bloques de mitigación Bloques de orden Y muchas cosas Que me pueden decir Que esto es venta Si yo me paso A la temporalidad Menor De semanal Veo este bloque Cuando el precio sube Luego vas a capitalizar Tu pudiste haber pensado De que este bloque Era totalmente alcista Es decir Estaba capitalizando El bloque Esto iba a ser compra Pero que pasa Cuando un bloque Es invalidado Que lo traspasa Con cuchillo caliente En mantequilla Lo traspasa De una manera Súper fácil Ok Eso Que ocurre allí Es un bloque De mitigación Porque anteriormente Era un bloque De pedidos De propulsión Tal como lo hemos visto En clases anteriores Pero como lo traspasa Ese nivel De lo que era un soporte Ahora Se puede transformar En una resistencia Ok Entonces Este punto Va a ser clave Y va a llamarse Bloque de mitigación No te preocupes Que más adelante Hablaré Acerca de los bloques De mitigación De una manera Más exacta Esta zona sensible Como firma de precio Puede ser una zona De mitigación Entonces Toda esta área Entre el bloque Esta firma El espacio Que hay Entre el alto El bajo de esta vela Y el alto de esta vela Esta zona gris Ok La zona sensible Del bloque O sea Todo lo que comprende A esta área Es una área Sumamente sensible O sea Esto lo tomo en referencia Ok Esto Lo tomo en referencia Esto Lo tomo en referencia Entonces Toda esta área Cuando el precio Empiece a subir Hasta esa zona Esto me puede Dar la oportunidad De buscar Ventas Más o menos En esta área Evidentemente Te vas a empezar A filtrar Y bajar De temporalidad Para buscar Cuál es El mejor contexto De la mejor zona Para poder ejecutar Tu venta swing Vamos a ver Entonces Cómo funciona La gráfica mensual Máximo mínimo Validación de bloque El sesgo Continúa siendo bajista Mis objetivos Van a ser El previous monthly high Previous monthly low O máximos y mínimos Mensuales En una gráfica mensual Entonces Yo tengo En este Dealing range Un rango Para trabajar Si el precio Se mete dentro Del bloque Me va a servir Toda esta zona Para poder vender Si mis objetivos O mis mínimos No se han neutralizado Aquí tenemos Entonces Cómo se forma O cómo se ve La capitalización Del bloque Entre el máximo Y mínimo Del mes anterior Tengo el equilibrio Por lo menos El precio Intenta de alguna manera Negociarse por encima De la zona del equilibrio En una gráfica De menor temporalidad Se ve así Vas a encontrar Zonas claves Como bloques Validados Cuando el precio Está recapitalizando Esa zona En menor temporalidad Esto Representa Esto en menor temporalidad Capitalización Reequilibrio De una brecha Y el precio Va a neutralizar Toda la liquidez Ingeniada Que hay en esta zona Obviamente Aquí es una sola vela No se ve Pero aquí lo vas a ver Mínimo 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 Semanal Obviamente Todo esto Va relacionado Con una estructura Bajista Y estamos viendo Un ejemplo De una negociación Bajista Que es otra cosa También que te puede Ayudar a confirmar Cuando tienes Neutralizaciones Previas de liquidez Fíjate que aquí Tuviste Una última Neutralización Previa Y el precio Si ya ha neutralizado Y ha agarrido Liquidez arriba Es probable Que esta parte Fue el último Suspiro Manipulado Para posteriormente Negociarse la baja O sea No deberías esperar Movimientos alcistas En un contexto Así mensual Si ya tienes Una neutralización Previa Por último Hablemos De cómo Funciona La mecánica Del precio Buscando un bloque De propulsión Tenemos Una tendencia Bajista Se forma El bloque Valida Ya tenemos Los tres puntos Más importantes Que es el área sensible El open Y la zona del equilibrio ¿Cómo funcionan Los bancos Propiamente? Ellos necesitan Buscar niveles De precios Más económicos En una zona De mínimos Una zona De máximos ¿Ok? En la zona De máximos Son máximos Limpios Ellos Ya ahí Arman una matriz Un rango De precio Un precio Establecido Entre el 1.11 En 1.10 50 1.10 Hasta la zona De máximos De 1.11 60 O sea Tienen un Rango de precio Entre este mínimo Y este máximo Y el precio Cuando está haciendo El pullback Ellos dicen Ok Este es mi rango De trabajo Entre el máximo Y el mínimo Ellos empiezan A buscar Inyectar El precio Lo más bajo Posible Capitales Para bajar El precio A una zona De mitigación O capitalización En donde se quedaron Las últimas Operaciones Para poderlas Mitigar Bajan el precio Allí Para cerrar Posesiones Perdedoras Y para volver A inyectar Capitales En compra Ok Y buscan Los precios Más económicos Los precios Más bajos Por eso Que tenemos Un pullback El mercado Está dispuesto A ofrecer Precios Más bajos Tenemos brecha De valor Razonable Acá Bloque de pedidos Zonas claves Que ya nosotros Hemos identificado Como zonas Institucionales Y mi ojo Se va a ir Entrenando A ver Que esta es una zona Para capitalizar Y yo incorporarme En la tendencia De los institucionales Yo voy a tratar De comprar En el precio Más económico Que esté dentro Del bloque O si no Dentro de la brecha De valor razonable Esto todo es una zona Comprable Si tú mides Un Fibonacci Entre mínimo y máximo Estás por debajo De un 50% Y todo evidentemente Tiene que ir Alineado a la estructura Bienes bajista Hace un quiebre Toma mínimo Pero ahora el precio Hace un nuevo Quiebre estructural El precio cuando baja No está dispuesto A bajar más De allí No hace un mínimo Más bajo Y esta es tu oportunidad De incorporarte En el nuevo sesgo Al sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!